Mi nombre es Mariana González Magaña, estoy estudiando Macrotecnia y voy en octavo semestre. El tema de talento en Meso México justo, próspero e incluyente, a mi equipo le tocó desarrollar el tema de justicia. Lo que tenemos que estudiar es acerca de la población de jóvenes de entre 15 a 29 años que se encuentren en centros tutelares o aficiones o que acaben de salir de ellos y quieran llevar a cabo un proceso de reinserción social. En Ciudad de México se realizó la semana de inducción, lo que vimos ahí fueron diferentes talleres, también nos fueron a dar distintas ponencias acerca de los temas que se van a desarrollar este año con expertos en los temas, temas de desigualdad, cuestiones de derecho, cuestiones del agua, qué es lo que está pasando con la impunidad en México, entre otros temas. Bueno, en octubre nos vamos a ir dos semanas a Israel. Vamos allá con dos objetivos. Uno es aprender muchísimo más acerca de varios temas, principalmente en cuestiones de agua, que es uno de los temas que se toca en esta convocatoria este año. Con diferentes talleres, diferentes ponencias, vamos a ir a la Universidad Hebrea de Jerusalén y también lo que vamos a hacer es exponer los avances que tengamos hasta ese momento de nuestro proyecto.